Bueno, y continuamos con nuestro programa del día de hoy. Yo les había dicho que iba a continuar el alcalde de Viñambre. Pero antes de eso, quiero decirles que se ha incorporado a nuestra mesa el gobernador de la provincia de Alparaíso, Pablo Zúñiga. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Un gusto también poder participar de esta mesa. Alcalde, estábamos en el tema de la CREA. Bien breve. Yo creo que el gobernador nos puede dar más luces a lo que ha sucedido frente al tema de la CREA. Yo comparto plenamente lo que tú estabas diciendo. Yo creo que el tema de la CREA, hay un problema sin duda ambiental. Hay que tomar una medida seria. Yo creo que más allá de los estudios, podemos hacer análisis, discusiones de lo que está pasando con esos niños y familias. El punto, yo creo que el de fondo es no es llegar y sacar a la gente de un barrio, de un lugar que ha vivido por años. Y eso es complejo. No es fácil. Entonces, eso debe ser muy conversado, debe ser muy dialogado con los habitantes. Pero yo creo que no deberíamos conformarnos con los estudios que se entregaron. Ya tú entregaron unos antecedentes más médicos, más concretos. Porque todos sabemos que en Ventana hay contaminación. Y ya esto fue por muchos años. Yo lo que diría, Tomás, la verdad, fíjate las lógicas que se usan. Lo mismo pasa en nuestra ciudad y en todas las ciudades. Un tiempo, yo diría, 30 o 40 años, todas estaban con los planes reguladores, viendo las zonas industriales, las zonas donde podían traer empresas, donde se podían hacer... Entonces, aquí hay una decisión que se hicieron muchos años atrás. Hoy día hay una conciencia mucho más ambiental. Si en Ventana no se instalan estas empresas porque se les ocurrió y querían venir a contaminar. Aquí hubo un llamado. Yo me acuerdo, hace un tiempo atrás, aquí se hablaba que era importante traer las industrias de Santiago. Eso es lo que se estaba pidiendo. Y eso significaba... ¿Cuáles eran las problemáticas de contaminación que podían haber? Y fíjate que nuestros planes reguladores en muchas ciudades ya hablan de zonas de industria de alto riesgo y que hoy día están pobladas y que no han sido cambiadas. Entonces, el problema no es que la industria o la empresa, sino cómo somos capaces también de arreglar nuestros planes reguladores y colocarlos... El hecho de que las condiciones técnicas no se han dado antes no quiere decirle a la gente, decirle, mire, usted se jodió, está ahí. No, no, no. Es decir, hoy día tiene un tema con eso. Y cuando tú tienes... No estoy diciendo eso. Cuando tú tienes en una empresa la rentabilidad que tú tienes con el cobre, es una vergüenza que hayan pasado toda esta cantidad de años y nunca hayan hecho ninguna inversión por proteger a la gente. Yo creo que la actitud del Ceremi, por ejemplo, es la primera vez que un Ceremi en la pública llegue y dice, sabes que esta cosa hay que hacerla. Porque a cada uno lo que le corresponde. Lo que yo estoy planteando es que hay que tener cuidado porque hoy día, hoy día, 2011, ya, es posible que en muchas ciudades se puedan instalar industrias contaminantes. Porque los planes reguladores no están actualizados. A ver, pero yo no creo que se puedan instalar industrias contaminantes. Hay que tener cuidado con eso. Los planes reguladores pueden no estar regularizados, pueden no estar al día. Pero hoy día, muchas empresas que antes eran contaminantes, hoy día con la aplicación de nuevas tecnologías y mayores inversiones pueden ser contaminantes. No quiero ser pesados. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Se quiere instalar un hospital en Marga Marga frente a un vertedero. Y la ley, ¿sabes lo que dice? Que tiene que tener 300 metros. Y tiene 1.000. ¿Y sabes lo que se dice? Se puede instalar. Tú, ¿me voy a entender? Ahí tenés un ejemplo concreto que yo estoy peleando. Que no puede ser que un hospital se instale a 300 metros. Bueno, yo creo que el criterio de la autoridad no va a ser que se provoca eso. Pablo, ¿qué opinión tiene el gobierno regional y en este caso el gobernador del tema de la grea? ¿Cómo lo ven ustedes? En realidad tiene razón también Mauricio en el sentido de que no es llegar y desarrayar a las personas de su entorno, donde nos han vivido siempre. Y tampoco podemos sacar toda esa industria y cerrarla y tirarla porque tenemos otro tema más. ¿Cómo lo ven el gobierno las soluciones? Bueno, en primer lugar mencionar que lo hemos discutido en otras ocasiones, que respecto al desarrollo del país tenemos que compatibilizar los asentamientos humanos y también en este ordenamiento territorial el desarrollo económico que tenemos que tener como región. Sabemos que no es un problema. Sabemos que acá hay un tema de historia de muchos años en los cuales se han desarrollado actividades económicas que han generado que hoy día necesitamos mejorar nuestra normativa medioambiental. Se está avanzando respecto de la creación del Ministerio, luego del Servicio de Evaluación Ambiental. En esta misma zona en donde está siendo cuestionada la situación que ha ocurrido, el presidente Piñera en enero de este año dio a conocer una nueva normativa material particulado para subir las exigencias a las empresas. Sin embargo, ya el año pasado junto al secretario regional ministerial de Salud, lo invité a que recorriéramos las zonas en donde teníamos conocimiento y denuncias en la comunidad respecto a los hechos que hoy día están siendo observados. Y después de los estudios que han hecho, debemos reconocer primero que había una actitud muy valiente de parte del Seremi de Salud respecto de transparentar y de poder abordar este tema. Respecto a las últimas horas con los estudios que se han presentado, los expertos han recomendado hacer nuevamente los exámenes a un 30% de los menores de forma tal de hacer exámenes de sangre y de orina que permitan poder despejar las inquietudes porque respecto a metales pesados no habría una evidencia que permita corroborar, pero bien sabemos que hay un tema de muchos años. Eso lo comentábamos antes que llegaras tú, de que el presidente del Colegio Médico ha dicho que está, y yo también lo entiendo, en el sentido de que se comparó con la norma norteamericana que está hecha para adultos y para trabajadores. Y por otro lado, que no hay ningún motivo, pero motivo alguno para que un niño tenga ningún nivel, ningún rastro de metales pesados en su cuerpo. Entonces, el tema es complejo. Es complejo, y por eso la evidencia de estos estudios tiene que redundar en acciones concretas. El intendente que ha liderado este tema ha indicado que los estudios y los exámenes se van a seguir haciendo para garantizar la salud de los niños, que es lo principal, y esto tiene que tener como conclusión el trabajo y las exigencias que permitan que las empresas que estén generando externalidades negativas tienen que pagar por mitigar y mejorar las condiciones en su entorno. Pero perdón, si te dijeran a ti los médicos que un hijo tuyo tiene arsénico en la sangre porque de la chiminea que está a mi escuadra. Tú dirías, a ver, vea cuánto tiene, a ver si se funde o no se funde. O tú te comparas de cuatro partes y dices, no, 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 perdóname, pero me arreglan este pastel, pero yo no... Yo creo que es eso, es el momento de tomar conciencia de lo que me hicieron. Un poco complementando y coincidiendo con lo que le señala Pablo, yo creo que lo importante acá es la decisión en definitiva del Ministerio de Salud que al tomar los exámenes se ha adoptado la decisión de que en definitiva no son niveles peligrosos, pero sí son riesgosos para la salud y de acuerdo a la información que se ha señalado hace pocos minutos, el Ministerio de Salud ya tomó la decisión de trasladar a la escuela. Si la escuela se cierra y se traslada, y no se había producido eso solamente porque había un acuerdo con los apoderados que eran ellos quienes se negaban a trasladar a su alumno. La escuela se iba a cambiar en el mes de público. Exactamente. En este mes se niega que haber estado trasladado a la escuela. Mañana. Y en definitiva no se trasladó por la oposición de los apoderados y ahora el Ministerio se lo anuncia. ¿Ustedes piensan de que solo la escuela...? No tendría que ser toda la población. No, no, o sea, por eso hay algo más profundo y más complejo. Y de acuerdo con los pobladores y la gente que tiene ese asentamiento tiene su vida ahí. ¿Dónde, cómo, de qué forma discutirlo? Pero también la solución definitiva de una vez por todas. Lo importante es que el gobierno ha estado tomando cartas en el asunto y esperamos de que realmente en este tema velemos realmente por lo que se ha dicho tanto, por el futuro del país que está arraigado en los jóvenes y en los niños. Movilizaciones de la vocación, yo creo que siguen las conversaciones, siguen esto, pero ¿hay un alumno en huelga de hambre en Quilpue? ¿Qué nos puede decir usted, alcalde? ¿Ha tenido contacto con él? Sí, nosotros hemos tenido un diálogo muy cercano con los estudiantes secundarios, fundamentalmente en una conversación directa. El día de hoy, viernes, ellos a las 4 de la tarde están reuniéndose en todos los establecimientos educacionales. Yo les solicité que invitaran a los jóvenes para informar sobre lo que se iba aconteciendo y que tomaran determinaciones. Porque al tomarse un establecimiento tienen que hacerse responsables. Y también los padres. Nosotros hoy día a las 7 de la tarde tenemos una reunión también con los padres porque se están dando estos casos ya. El joven que está en la guardia de hambre es mayor de 19 años, mayor de 18 años. Obviamente está bien formado, pero está acompañándose con un equipo médico del Departamento de Salud. Mira, el punto de fondo yo creo que se ha centrado mucho en el tema de lo que es la huelga y la manifestación, el tema universitario, en fin. ¿Sabes cuál es la realidad? Y yo tengo que decirlo. Yo creo que hoy día nosotros, como municipio, esto pueden bajar las tomas, se pueden plantear los proyectos, pero nosotros en dos meses más vamos a seguir teniendo el mismo problema en los municipios. Hoy día hay que enfrentar el tema. Hoy día no teníamos para pagar los sueldos del día de hoy. Esa es la realidad. Hemos tenido que declarar imposiciones. Y eso no es por la huelga. Y no es nuevo eso. Y no es nuevo. Entonces, el problema de fondo yo creo que no se va a solucionar. Y no podemos engañar a la gente. Porque aquí, claro, la movilización va a bajar. Pero el problema hoy día va a seguir dentro de los municipios. Y debe tomarse una determinación a corto, mediano y largo plazo. Yo tengo claro la mediano plazo. Que a fin de septiembre entró un proyecto de ley que no conocemos todavía, desmunicipalización. Perfecto. Pero yo quiero decir, nosotros no llegamos a fin de año. No llegamos. Hay un problema serio. Valparaíso, Calera, Quillota, Casablanca, Quilpue. Estamos bastante complicados y no nos alcanza. Vamos a tener que tomar medidas. Entonces, la solución, me preguntaba un medio. Yo me decía, bueno, ¿y usted está de acuerdo entonces por el tema de las tomas? Que no vayan a clase, en fin. Mire, yo le quiero decir lo siguiente. Los televidentes tienen que tener claro. Y esto es malo para el sector municipal. Es malo lo que yo voy a decir. Pero quiero decir, si yo no tengo para pagar el sueldo, ¿tú crees que los profesores se van a quedar tranquilos? Se van a ir a paro. Y vamos a estar en un paro en un mes más. Y aquí hay otro tema de fondo que nadie ha querido enfrentar. Nosotros estamos con demandas, ya los municipios, para pagar el Buenos Aires. Y si no lo pagamos, ¿qué va a pasar? Paro. Entonces, ¿qué quiero decir? En el fondo, yo creo que esta discusión es que si la concertación va o no va con el presidente, el tema que el ministro se reúne con uno u otro, aquí hay una realidad que no ha salido a flote. De hecho, hoy día yo creo que estaba saliendo, yo veía al alcalde de San Miguel hablando, exactamente lo mismo. En todas partes. Entonces, el punto... El sistema está montado en un ingreso variable, que es producto de la asistencia, y un costo fijo, que es producto del... Y si eso, Héctor, si eso no se cambia, no le podemos decir a los padres y a las madres que sabe garantizar una educación de calidad a sus hijos. ¿Cuál es su discurso para las madres y para los padres, estimado Tomás, sobre este tema? Mirá, esto es un desastre, y es un desastre cuando se piensa que todo se soluciona con Lucas. Porque aquí la realidad cuál fue. Los niños, porque son eso, los secundarios, los pingüinos. Todos solidarizaron con los pingüinos. ¿Qué pasó? La política, la política, la política, la política, los manejos, terminamos que la milicia con la oposición y con el otro, arriba los brazos solucionados, se acabaron los pingüinos y como que se hubiese solucionado, y no se solucionó. Lo esencial. ¿Para qué educamos a los niños? ¿Dónde los educamos? ¿Cuál es el futuro de ellos? ¿Cuál es el destino de ellos? Y lo dijimos la semana pasada a la generación, una vez ya la política, la generación a la que usted pertenece, los príncipes que están haciendo la política, la generación detrás suya, la de los jóvenes de 20 y menos de 30 años, son los que están saliendo a la calle, y no saben que esta cuestión o atracamos por los cuatro costados o no vamos, porque es nuestro futuro. ¿Qué piensas tú? Se reúne el presidente, el señor alcalde, habló largamente y largamente. Sí, pero el gobernador no hablaba. No, no, si no lo voy a dejar, el gobernador no lo hablaba. Y después, yo te digo, se reúne el ministro con los rectores, los señores rectores, que en parte son cómplices del mono de educación que tenemos. Si ellos dirigen las universidades, ellos deberían haber invitado antes que los jóvenes. Y el presidente dice, cuatro mil millones de dólares frescos, calientes, los ponemos arriba de la mesa y los rectores se sienten y empezamos a conversar. Y los principales actores, donde me alegro y felicito que el ministro Bulne haya recapacitado, cuando llegue y dice, no, 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 los cabros chicos afuera, así como mi coronel la ve, los cabros chicos afuera, yo hablo solamente con los rectores y hablo con todos por separado. Después se dan cuenta, no, aquí los tres actores me siento y empecemos a hablar porque esa es la solución. Porque los principales actores aquí son los jóvenes y el futuro son ellos. Y nosotros nos tenemos que poner a la orden cómo cada uno aporta siendo responsables de los aciertos y errores que se han hecho en la educación en los últimos treinta años. ¿Puede hablar el gobernador ahora? Tomás. Va a ir a almazar aquí. Bien, yo pienso que estamos en general todos de acuerdo con que de la educación de nuestros jóvenes depende el futuro del país. Y para lograr una mejora significativa en la calidad de la educación, hoy día el gobierno ha hecho una propuesta de generar un gran acuerdo por la educación. Independiente de que son cuatro mil millones de dólares una cifra importantísima que cualquier otro ministerio la quisiera para complementar sus áreas de desarrollo, aquí lo que ha propuesto el gobierno es instaurar un gran acuerdo nacional con todos los sectores políticos y generar una discusión que permita ver los temas de fondo en educación superior y también las propuestas en la educación municipalizada que bien sabemos que se arrastran hace muchos años y este es entonces el momento que no podemos dejar pasar histórico en el cual hay que tomar decisiones y hay que buscar los incentivos que se alineen en forma correcta de forma tal de generar las condiciones para que la educación pública que hoy día está siendo llevada a través de los municipios tenga entonces las condiciones que permitan sacar adelante y que los estudiantes logren tener las competencias la formación los recursos que tienen que estar también desde el punto de vista de la gestión alineado y hoy día los avances que tuvo la primera etapa el año pasado la reforma de la educación generó también incentivos para mejorar la conducción la estructura en la cual los directores hoy día tienen la posibilidad de tener un bono por su desempeño en donde pueden reestructurar en alguna parte a su planta pero esto tiene que traer consigo también una mejora significativa en la forma en que se llegan los recursos en la forma en que tienen las herramientas las instituciones si la educación va a seguir siendo municipal tienen que tener evidentemente una forma de poder generar una administración permanente porque no da más un sistema en el cual los ingresos son variables y los costos son fijos y por tanto cualquier persona que administre recursos no puede planificar cómo va a terminar el año cuando hay elementos que no permiten hacer que un presupuesto se financie y de esta forma entonces estamos todos de acuerdo y para ello entonces lo que hoy día nosotros esperamos como gobierno es que exista una disposición de parte de los otros sectores políticos para trabajar y discutir estas propuestas que permitan que mejoremos finalmente la educación de nuestros jóvenes Don Jaime Yo espero y confío que finalmente todo este paro y esta movilización lleguen a su punto final creo que las últimas señales que se han entregado van en ese sentido yo creo que el hecho de que el ministro se haya reunido tanto con los profesores con los alumnos como lo pedían ellos mismos por otro lado el consejo rector ha dado claras señales incluso ha hecho un llamado expreso a los alumnos a volver a clase yo espero que eso se produzca porque en definitiva ya el punto de inflexión se está produciendo ya van a entrar con los costos de perder el año ayer salía la información de que una cantidad importante estudiantes universitarios que habían llegado a Chile atendido las ventajas que tiene nuestro sistema están volviendo a sus países porque obviamente están perdiendo el tiempo prácticamente acá en el país y por lo tanto yo creo que acá los avances que se produjeron con el ministro Lavín ahora se van a ver cristalizados con el ministro Burne y en definitiva llegaron a un gran acuerdo nacional y por el lado del interlocutor válido que va a tener la consultación que se ha informado va a ser el presidente de la comisión del Senado el senador Jaime Quintana por ese lado tendrán que producirse entendiendo que el presidente de la república incluso hizo un público llamado una invitación a los presidentes de la presentación y yo creo que ya las señales que han entregado al gobierno no pueden ser más claras bueno se nos está terminando el tiempo un minuto para cada uno porque estamos en relación a este tema yo sabes que lo que encuentro insólito increíble y realmente lo admiro ya son por lo menos los chiquillos que yo he estado con ellos los secundarios de la comuna fíjate que ellos son los que están preocupados por las horas de clase por qué los profesores no asisten por qué el profesor es competente no está qué está pasando con la inversión fíjate que ellos están haciendo un análisis jóvenes menores de 18 años que se supone que sus padres deberían estar preocupados de la calidad de su educación y son ellos los que están y fíjate que ha habido voces y yo tengo que decirlo ha habido voces que dicen bueno hasta cuando estos cabros siguen en paro y porque yo necesito que los chiquillos estén ya en clase los cabros pero fíjate ellos están con una preocupación de la calidad de la educación y yo la verdad es que realmente es admirable y yo creo que hay que acompañarlos apoyarlos en esta iniciativa y poder darle una solución porque fíjate en el caso que el pueblo no están pidiendo no están pidiendo grandes cambios de la estructura sino que están pidiendo una calidad de educación que sea mucho mejor y competente para lo que están estudiando muchas gracias alcalde a mí con dificultad ya tenía que decir que estoy en este tema en absoluto acuerdo con el alcalde Viñambre lo cual lo cual porque yo digo una cosa efectivamente no hablo en serio efectivamente yo admiro la valentía de los jóvenes con respecto a colocar el tema porque perdón si los jóvenes no se toman al liceo no ponen la silla no estaríamos discutiendo el tema y si las autoridades cuando hablo de autoridades hablo las de este gobierno las de los anteriores todos los políticos no se sientan con humildad a entender lo que va a pasar es decir van a estar los padres con los jóvenes porque los padres están entendiendo armamos una sociedad donde tú como padre si perteneces al estrato medio y tienes tres hijos con capacidad de llegar a la universidad tienes que sortear eso es eso es lo que inventamos la sociedad de las lucas y que la educación es un producto y la educación es pública o es privada y perdón este tinglado de la particular subvencionada señor no existe la verdad es educación pública administrada por los municipios y administrada por unos señores privados que hay que fiscalizar cuando una señora gorda vende una escuela y pone un aviso en el diario que ya es más colega mía en el rubro y que vale el colegio 400 millones de pesos es decir más de un millón de casi un millón de dólares un colegito es decir perdón quien puso la plata quien puso la plata para la construcción quien puso todos nosotros el Estado entonces aquella educación pública y educación privada y la pública es administrada por los municipios hay que darle los recursos la tecnología y el respaldo de los municipios y la particular que administran algunos particulares para dar también hay que un minuto casi te quedaron como 20 segundos bueno yo quiero aprovechar un mensaje respecto de la seguridad pública en esta semana que ha pasado hemos dado a conocer el inicio de los planes de barrio en paz comercial en Valparaíso tal como lo hemos hecho en Viña del Mar en la zona de la avenida Valparaíso con Bonescroder hemos iniciado estos operativos que permiten lograr disminuir la victimización contar que en Viña del Mar los resultados han sido realmente significativos hemos reducido en un 12% los delitos en espacios públicos con una serie de operativos que se están haciendo en forma sistemática días de semana fines de semana que hoy día también con proyectos de inversión que estamos haciendo en infraestructura pública luminaria en barrios los planes operativos en Montedónico en Playanche y en Glorias Navales van a significar también un aumento significativo de la seguridad de estos barrios y de esta forma queremos seguir controlando las zonas en las cuales los delitos deben disminuirse y para ello entonces estamos haciendo alianza con nuestros alcaldes con la comunidad las organizaciones sociales de forma tal de que junto a carabineros policía investigaciones incrementemos las denuncias así que quienes nos escuchan es importante decir que en la medida que aumentemos las denuncias de todos los delitos vamos a lograr reducir y hacer los planes operativos que permitan estratégicamente reducir este tipo de situaciones que nos aquejan muchas gracias muchas gracias gobernador yo quisiera yo quisiera terminar yo quisiera el programa debería terminar haciendo un llamado al al ministerio de la cultura no, no alcanza de la cultura de la cultura no alcanza